Hoy el obradorato está frente a una de las grandes batallas contra su conciencia. Políticos y activistas que hicieron suya la lucha de los 43 de Ayotzinapa hoy se enfrentan a que Morena le va a entregar la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México a Omar García Jarfuch, un hombre que según la investigación del propio gobierno participó en las reuniones donde el sexenio pasado se inventó la verdad histórica y se mintió sobre qué sucedió esa noche con los estudiantes. ¿Qué sentirá un Alejandro Encinas que lleva cinco años metido en el expediente de tener que decir hoy públicamente, sí, García Jarfuch ya estuvo en las reuniones, sí, está en el expediente? ¿Qué sentirá un Epigmenio Ibarra que con disciplina de propagandista noche a noche desde hace nueve años ha hecho un pase de lista para recordar a los 43 y exigir justicia? ¿Qué sentirá la secretaria de Gobernación que marchó por aquí?